viviendo entre las posibilidades que el cártel las máquinas y la frontera permiten un grupo de hombres de barrios marginales de matamoros tamaulipas crean una danza que golpea el piso que contradice rompe los estereotipos de su contexto y lo que espera en sus vidas entre la fiesta y lo sagrado estos hombres construyen su identidad y sus maneras de relacionarse con duración de una hora 27 minutos con un género documental y una clasificación a m20 matamoros ejido 20 por eso bailamos diferente a los demás estados la ciudad de la nueva roma debe cambiar generando un conflicto entre césar catilina un genio artístico que busca un futuro utópico e idealista y su oponente el alcalde en franklin cicero quien se aferra a lo ya establecido y que perpetúa la codicia los intereses específicos y la guerra partidista julia cicero la hija del alcalde y una socialité cuestiona sus lealtades entre el amor hacia césar y su padre forzándola a descubrir lo que realmente cree que la humanidad se merece con duración de dos horas 18 minutos con un género de drama y una clasificación tbc megalópolis la película examina la carrera del empresario inmobiliario en nueva york en las décadas de 1970 y 1980 está acompañado por el actor jeremy strong quien regresa a roy co un abogado muy reconocido capa para apadrino a trump en su juventud y lo llevó al éxito este largometraje se va a centrar en la única y complicada relación entre estos dos personajes históricos con duración de dos horas y un género de documental con una clasificación tbc el aprendiz tom hardy regresa como venom uno de los personajes más grandes y complejos de marvel para la última película de la trilogía eddie y venom están huyendo perseguidos por sus dos mundos el dúo se ve obligado a tomar una decisión devastadora que bajará el telón en un último baile entre venom y eddie con duración de una hora 50 minutos con un género de acción y thriller y una clasificación tbc venom el último baile este es el que tenemos no, eso es el que tenemos este es el que 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 es la técnica es el que todo mi cuenta me ha empezado no creo que te rompe mi pie better necesito más dinero ¡Gracias!